El Evangelio de Juan 15 El Evangelio de Juan 15 El Evangelio de Juan 15 Nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado Fuera como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan en el fuego Y arden Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado Así también yo os he amado Permaneced en mi amor Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Estas cosas os he hablado Para que mi gozo Esté en vosotros Y vuestro gozo Se ha cumplido Oremos Dios bendito Te damos gracias Por esta porción De tu santa palabra Que nos señala Quien es la vid verdadera Quienes somos nosotros Y como podemos hacer Para pertenecer a la vid Y permanecer Injertados a la vid Así que Dios Te pedimos Que abras nuestro entendimiento Y que guíes Nuestros pensamientos Durante la exposición De tu santa palabra Señor toca corazones Que esta Palabra sea de Motivación De ayuda De exhortación Pero sobre todo De convicción Para aquellos que aún no Han sido Injertados A la vid verdadera Y no han conocido De la salvación Te lo pido En el nombre de Cristo Amén Dice aquí En este pasaje Empezando en el versículo 1 Yo soy la vid verdadera Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Entonces Vamos a desglosar Aquí Esta descripción Que tenemos En este pasaje De cada uno De estos elementos Entonces Cristo Se asegura De decirnos En el versículo 1 Que él es La vid verdadera En el versículo 5 Lo vuelve a repetir Dice yo soy la vid Vosotros los pámpanos De modo que Así como La vid Como en cualquier otro Otro árbol Del tronco Y del árbol mismo Fluye la vida Fluye la savia Y por lo tanto Fluye la vida De la misma manera Jesús Como la vid Él es la fuente De la vida Miren lo que dice Juan 11.25 Le dijo Jesús Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y yo sé que todos Sabemos Y aún los Que se dicen ateos Saben Que este mundo No se pudo haber hecho Por sí mismo Yo sé que todos Reconocemos Que Jesús Es el dador De la vida Y que es el creador De todo lo que Existe A pesar de lo que Digan los escépticos Y esto es confirmado En muchas partes De la palabra de Dios Pero yo quiero solamente Leerles Un par de versículos Aquí En Juan El evangelio de Juan En los primeros tres versículos Del capítulo uno Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Y note Refiriéndose al verbo Que es Cristo Dice Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho Y luego En el diez Más adelante Dice En el mundo Estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No le conoció Y yo sé Que hay quienes Todavía creen En la teoría De la evolución Y note El énfasis Que le estoy dando A la palabra Teoría Porque eso es Es una teoría Aún científicamente La evolución No ha pasado De teoría Cuando algo Es demostrable Y comprobado Por la repetición De un experimento Aquella teoría Se convierte En axioma Y luego de axioma Se convierte A ley Pero la evolución Nunca ha pasado De teoría Y nunca va a llegar A ser axioma Y mucho menos ley Porque no se puede Repetir ¿Verdad? La cadena De eventos Que llevó a ser El universo Lo que es Ahora No se puede Repetir Así que Realmente Al contrario A lo que dicen Muchos Que es una Fe ciega Creer que Dios Fue quien Creó el universo Más bien Es al contrario Se necesita Más fe Creer Lo que Dicen Los supuestos Científicos Respecto A la evolución Y quiero solamente Mencionar Una anécdota Aquí rápidamente Un Conocido Científico Cristiano De nombre Ken Joven En una De sus Debates En una Exposición Que dio En una Universidad Un profesor De la Universidad Creo que fue En Stanford O alguna De esas Le preguntó En público Al doctor Joven Que De la Siguiente Manera Le dijo Tratando De ridiculizarlo Dijo Doctor Joven Entonces Usted Nos quiere Hacer creer A todo Este grupo De gente Inteligente Que Las 104 Diferentes Razas Que existen De los perros En el mundo Todos Todas ellas Vinieron De esa Parejita Que subió Noé Al arca Eso es lo que Usted Nos quiere Hacer creer Y por supuesto Todo el auditorio Irrumpió En risas El doctor Joven Manteniendo su calma Responde Dice Bueno En realidad Si usted se pone A pensar Es más fácil De creer eso Que creer Lo que usted cree Porque usted cree Que de una célula De un Ser Que Saltó del agua Y que le salieron pies Y luego alas Y luego Se desarrolló No solamente en 104 Diferentes razas de perros Sino en todas las razas De todas las especies En el mundo Me parece que es más difícil Creer en eso Y explicarlo Y una vez más El auditorio Volvió a irrumpir En risas Pero bueno Pero bueno Mi mensaje está En esta ocasión No está enfocado A defender La creación Como lo Describe la Biblia Porque Cada vez más Los descubrimientos Arqueológicos Y el avance De la ciencia Demuestra Que lo que la Biblia Dice Es cierto Y concluyo solamente diciendo Lo que la Biblia Nos dice En Salmo 14.1 Salmo 53.1 Dice El necio En su corazón No hay Dios Entonces En pocas palabras Se necesita ser Muy necio Para negar Que nuestra existencia Y nuestra subsistencia Depende Absolutamente De Dios Y aquí En nuestro pasaje Al hablar De Cristo Como la vid verdadera Él no solamente Es el dador De la vida física La vida biológica Sino que Más importante Que eso Es el dador De la vida espiritual Note Que además Él dice Yo soy La vid verdadera Y no se refiere aquí Porque podría haberlo hecho Podría haber dicho Yo soy la vid Y la iglesia Que yo voy a fundar O ya fundé O voy a fundar Algún día Allí Esa va a ser La vid verdadera No es así Voy a hablar de eso En un momento más Pero Cristo 12 Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Y luego otra vez En el evangelio De Juan 540 Dice Y no queréis Venir a mí Para que tengáis vida Si Cristo No es solamente Una de muchas vides Ni siquiera es La mejor De las De las vides Él es La vid Verdadera Todas las demás No lo son De modo que cuando Una iglesia Como La iglesia Católica Y sus derivadas Las iglesias Protestantes Dicen que solamente A través de ellos Está la salvación Están equivocados El primero Que propuso Esta tesis Fue Cipriano de Cártago En el tercer siglo Que luego se convirtió En dogma católico Con las famosas palabras En latín Extra Ecclesiam Nula Salus Que quiere decir Fuera de la iglesia No hay salvación Esta idea después Fue repetida Y confirmada Por Justino Mártir Y luego también Por orígenes Y así ha sido Ratificada Hasta llegar Al concilio Vaticano Segundo Aún las iglesias Protestantes Algunas de ellas Afirman Que fuera de ellas No hay salvación Y entre paréntesis Los bautistas No somos Protestantes Pero la Biblia No dice así Cristo dice Yo soy La vid Verdadera Es Cristo ¿Y por qué es Cristo? Y no una iglesia Porque Cristo Fue quien murió En la cruz Él fue quien derramó Su sangre En la cruz Para nuestra salvación No fue ningún Dogma Eclesiástico No fue ningún Cuerpo eclesial No fue ninguna Religión No fue ninguna Iglesia en particular Cristo Jesús Es el único Dador De la vida Y esto es lo que Nos confirma Este pasaje Yo soy La vid Verdadera En segundo lugar Aquí nos dice Quien es el labrador En el mismo Versículo 1 Dice Y mi padre Es el labrador Ahora bien ¿Qué función Tiene el labrador? Bueno El labrador Primero Fue quien Plantó la vid Y después De plantar la vid Él cuida De la vid Una de las cosas Que hace Como Veremos aquí Es Limpia Las ramas En este caso Las ramas De la vid Se llaman Pámpanos Limpia Los pámpanos Y los que Se han secado Los arranca Y Y aún Él Él como Dios Como padre Con la autoridad Que Él solamente Tiene Aún puede Injertar Ramas Y pámpanos Que no fueron Naturales De esa vid Y eso es lo que Nos dice la Biblia Déjenme leer un pasaje Un poco largo Aquí Romanos 11 19 al 24 Dice Pues las ramas Dirás Fueron desgajadas Para que yo Fuese injertado Bien Por su incredulidad Fueron desgajadas Pero tú Por la fe Estás en pie No te ensobervesca Si no teme Porque si Dios No perdonó A las ramas naturales A ti tampoco Te perdonará Mira pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Para con los Que cayeron Pero la bondad Para contigo Si permaneces En esa bondad Pues de otra manera Tú también Serás cortado Y aún ellos Si no permanecieren En incredulidad Serán injertados Pues poderoso Es Dios Para volverlos A injertar Porque si tú Fuiste cortado Del que por naturaleza Es olivo silvestre Y contra naturaleza Fuiste injertado En el buen Olivo Cuanto más Estos Que son las ramas Naturales Serán injertados En su propio Olivo Y yo sé que aquí En este pasaje Está hablando De como Dios Abrió La puerta Para la salvación De los gentiles Siendo El pueblo De Israel El olivo Aquí utiliza Otra planta El olivo Y que así como Dios puede arrancar Algunas ramas Del olivo En otras palabras Judíos Pertenecientes Por herencia Genética Al pueblo de Israel Al pueblo de Dios Dios las puede Igualmente arrancar E injertar A muchos de nosotros Que no somos Judíos de nacimiento Y recibir Las bendiciones Y las herencias Del pueblo de Dios Pero lo mismo Pasa aquí Con la vid Aún aquellos Que se consideran Indignos O incapaz O inmerecedores De pertenecer A la vid Dios Que bendiciones Saber esto Dios Tiene el poder Y la autoridad De injertar Aún aquellos Que originalmente No pertenecían A la vid Ahora bien Dios Identifica El padre El labrador El labrador El identifica Las ramas Al cuidar De la vid El puede ver Los pámpanos Que llevan Fruto Y la Biblia Nos dice En Mateo 7 16 al 20 Que por sus frutos Los conoceréis Dice ahí ¿Acaso se recogen ¿Acaso se recogen Uvas en los espinos O higos De los abrojos? Así todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol Malo Da frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis Esto despeja Muchas dudas De aquellos Que Quizás Se Aferran A su afiliación Eclesiástica Ya sea porque Heredaron La fe de sus padres O porque Se sometieron A una serie De ritos Religiosos Como el bautismo Confesión Confirmación Y cosas así Pero la realidad En las cosas Es que Dios conoce A los suyos Y una de las maneras Como Dios Identifica Los verdaderos pampanos Es por su fruto De modo que Aquellos que Realmente Han sido Injertados Y realmente Reciben Y han recibido La vida De la vida Verdadera Que es Cristo Van a dar Buenos frutos No se espera Que un manzano De naranjas O que un limón De peras De la misma manera Se espera Que aquellos Que realmente Están Adheridos Injertados Unidos A la vida Verdadera Que es Cristo Van a dar Los frutos Propios De una vid Que en este caso Serían uvas Ahora Hay quienes Como dije Creen Pertenecer A ellos A la vid Pero el Señor Conoce Mejor A los suyos Miren lo que dice Mateo 7 21 y 22 No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Entonces Uno puede ser Muy devoto Como los fariseos Lo fueron A Dios Y como tantas Otras religiones Lo son A Dios En su religión Pero el verdadero Pámpano Se va a dar Los frutos Que son Identificados Aquí en la Biblia Y en otra ocasión Hablaremos De cuáles son Esos frutos Gálatas Habla ampliamente Acerca de este tema Pero mire que hace También El El Labrador El Padre El limpia También Los frutos Miren lo que dice El versículo 2 Limpia los pámpanos Perdón Dice Todo pámpano Que en mí No lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Y que va a pasar Con Los que no dan fruto Versículo 6 Dice El que en mí No permanece Será echado Fuera Como pámpano Y se secará Y los recogen Y los echan En el fuego Y arden Ahora Aquellos Verdaderos Pámpanos Van a ser Limpiados El labrador Limpia Los pámpanos ¿Cómo los limpia? Dirás tú Bueno A veces Tiene que Arrancar Las ramas Secas Las hojas secas Tiene que limpiarlo Quizás De Pestes De Animales Que impiden El crecimiento Del pámpano Y que dé fruto En otras palabras Tiene que Podar Tiene que limpiar Y Dios Hace esto Por medio De las pruebas Las pruebas Nos hacen mejores Cuando Dios ve Que nuestro Pámpano Que nosotros Como pámpanos Nos hemos Llenado Por así decirlo De Un Insecto Que nos Impida Dar el fruto Que debemos dar Entonces Dios Tiene que entrar A limpiar Recuerda Las palabras De Job Dice Mas él Conoce Mi camino Me probará Y sandré Como oro Y yo sé Que a nadie Nos gusta Pasar por la prueba Pero Santiago Nos recuerda Que nos debemos Sentir De sumo gozo Cuando nos Hallemos En diversas pruebas Porque la prueba De vuestra fe Produce paciencia Y van a venir Estas pruebas Y la verdad De las cosas Es que cuando Nosotros Vemos Personas Maduras Espiritualmente En algunos casos La mayoría De los casos Es gente Que ha caminado Toda una vida Con Dios Se sienta uno Y escucha La sabiduría La madurez La experiencia Que Dios Les ha dado Y que esto Es el resultado De haber caminado Tanto Con Dios Se dice Que un Carpintero Andaba buscando Madera Para hacer Unos muebles Y al ir A escoger La madera Preguntaba Él De donde Habían sido Talados Los árboles De esa madera Que tenían Ahí Y entonces Las personas Encargadas Ahí Le iban Guiando Y le decían Bueno Este fue Cortado De una Ladera Del cerro Esta otra Fue Al pie De la montaña Y esta otra Fue de la cima De la montaña Entonces Cuando le decían Eso Este carpintero Escogía La madera De los árboles De la cima De la montaña Cuando le preguntaron Por qué Hacía esto Él dijo Oh es muy fácil Explicarlo Porque los árboles Que están En la cima De la montaña Son los que son Azotados Por los Vientos Más fuertes Son los que Sufren Más Los embistes De La interperie Y son Los que Con el tiempo Se van Haciendo Van produciendo Una Madera Mucho Más Resistente Esa es La mejor manera Y así es En la vida cristiana Así que Si tú sientes Que estás pasando Por pruebas Injustamente Recuerda Dios quiere Hacer algo En tu vida Dios quiere Hacer algo En mi vida Y la verdad De las cosas Es que cuando Uno mira En la vida De las personas Que Dios Ha usado más Podemos Fácilmente Sin temor A equivocarnos Llegar a la conclusión De que Esos hombres Esas mujeres De Dios A quien Dios ha usado más Sin duda Han sido Hombres Y mujeres Que han pasado Por muchas Pruebas Para poder ser Usados Por Dios Ahora Los pámpanos En el versículo Dos Dice Todo pámpano Que en mí no lleva Fruto Lo quitará Y todo árbol Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he Hablado En el versículo En el versículo 5 Repite Yo soy la vid Vosotros Los pámpanos Entonces Así Como pámpanos Como ya Señale antes Los pámpanos Reciben la vida De la vid ¿Y cuál es la función De un pámpano? Pareciera Tonto Tener que explicarlo Verdad Pues Llevar fruto En Juan 5 En Juan 5 2 Dice Que todo pámpano Que en mí no lleva Fruto Lo quitará Pero hay otro Aspecto aquí Que se resalta En el versículo 8 No solamente hay que dar Fruto Fruto como cristiano Fruto como un verdadero Hijo De Dios Como alguien que realmente Va O pertenece Al reino de Dios Pero mira el versículo 8 Dice En esto es glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho fruto Entonces Otra función De el pámpano No solamente es Llevar fruto Por el hecho De llevar fruto ¿Cuál es el propósito De ello? El propósito es Que Cristo Que Dios El Padre Sea Glorificado Entonces El objeto El propósito De nuestra salvación No es nuestro bienestar Y yo sé que algunos Predicadores De la prosperidad Enfatizan eso Enfatizan que Cuando vienes a Cristo Todo te va a ir Viento en popa Todo te va a salir bien Vas a experimentar riqueza Y prosperidad Y todo te va a ir bien Pero la verdad De las cosas Es que En muchas circunstancias Es al revés Cuando venimos a Cristo Es cuando empiezan Las verdaderas pruebas Pero volviendo al asunto De dar De dar fruto Y la razón De que Dios Nos ha puesto Como Pámpanos De la vid Es para que Rindamos Fruto Que glorifique Su nombre No es para nuestra Vanagloria No nos queda A nosotros Andar Proclamando Los logros Que hemos hecho En el ministerio Las cosas Que hemos hecho Para Dios El Señor Jesucristo En el sermón Del monte Claramente Lo dice Guardaos De hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Que no sepa Tu izquierda Lo que hace Tu derecha Cuando des limosna No hagas sonar Campanas Delante de ti Cuando ayudes Al desvalido Hazlo todo Para la gloria De Dios De modo que Si Dios Te ha dado Habilidades O dones O talentos Y Dios Te usa En esos talentos Sea la música Sea la enseñanza Sea la predicación Sea A un cocinar O el Don que Dios Te haya dado Úsalo Para la gloria De Dios No para Vana gloria Propia Porque en eso Se glorifica El Padre Así que Si yo no recibo Reconocimiento Si yo jamás Soy reconocido Por mis logros No debo Afligirme Porque Mi propósito Es glorificar A Dios Apuntar Siempre Hacia Dios Como somos Injertados Como pámpanos Como llegamos A ser Pámpanos Que interesante Dice el versículo 16 Del capítulo Que no fue parte De la lectura Pero más adelante El versículo 16 De Juan 15 Dice No me elegisteis Vosotros a mí Sino que Yo Os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro Fruto Permanezca Para que todo Lo que pidierais Al Padre En mi nombre Él os lo dé Entonces Dios nos escogió Pero como nos escoge Dios En base A nuestra fe Como ya leímos Más atrás También la Biblia Nos dice En Romanos 1 17 Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Mas el justo Por la fe Vivirá Y en Hechos 26 18 Para que abra sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Dijo Cristo Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Y luego Pedro Nos dice En 2 Pedro 1 Versículos 10 y 11 Por lo cual hermanos Tanto más Procurad hacer firme Vuestra vocación Y elección Porque haciendo estas cosas No caeréis Jamás Porque de esta manera Os será otorgada Amplia y generosa Entrada En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Entonces Dios Nos escoge Pero Dios Nos escoge En base A nuestra fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque por fe Es que venimos A ser parte De la familia De Dios Por fe Siguiendo la analogía Somos injertados Como pámpanos En la vid Verdadera Si el labrador El padre No ve este elemento Indispensable Para que nosotros Seamos injertados En la vid No vamos a poder ser salvos No importa Con cuanto Esfuerzo Tratemos De alcanzar La salvación Tratemos De hacernos Merecedores De la gracia De Dios No la vamos A alcanzar Hace Algunos años El hijo De El famoso Neurólogo El doctor Walter Freeman Su hijo De 11 años Kean Freeman Estaban En el Parque Nacional Yosemite En California Y estaban A las orillas Del río El río Que terminaba Más adelante Termina En la cascada Llamada Las cataratas Las cataratas Bernal En el Parque Nacional Yosemite Y Este jovencito De 11 años Resbala Y es Arrastrado Por las corrientes Y solamente Unos Cientos De metros Más adelante Esa corriente Termina En la cascada Por lo que Cuando La gente Vio Que el niño Fue arrastrado Todo el mundo Gritó Con asombro Y desesperación Y no había Mucho Que hacer Pero había Un espectador Ahí Un joven De 21 años Llamado Orville Laws Y Orville Orville Laws O Luz Era Todavía Activo Estaba Activo En la Fuerza Naval Y como Buen Marinero Adiestrado Para salvar Vidas Sin pensarlo Dos veces Se arrojó A la corriente Y nadó Hasta alcanzar A Kean Freeman Al niño De 11 años Y al fin Pudo alcanzar De él Con su mano Agarró su camisa Y jaló la camisa Con todas sus fuerzas Pero tristemente No alcanzaron A salir Los dos Cayeron Por la Esa famosa Y alta Caída de agua De Bernal En el parque Yosemite Y los dos Murieron Dispuesto A salvarlo Pero no pudo Salvarlo Así es En la vida espiritual A menos Que Nosotros Recurramos A la vid Verdadera Al verdadero Y único Salvador En ningún Otro Hay salvación Dice Pablo Y hay un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Uno solo Es El que lleva La vida Esa es La vid Verdadera ¿Has creído En él? ¿Te has Arrojado A sus brazos? ¿Le has pedido Que sea Tu salvador? Si no lo has Hecho Te invito A que lo hagas Haz esta oración Conmigo Señor Señor Y Padre Yo sé Que soy pecador Yo sé Que no merezco El cielo Sé que merezco El infierno Pero te pido En el nombre De Jesucristo Quien murió Por mí En la cruz Del Calvario Que tú Que tú perdones Mis pecados Que sanes Mi alma De maldad Que me des La salvación Pongo Pongo mi fe En ti Señor Y mi esperanza Para salvación Solamente en ti Me entrego a ti En el nombre de Cristo Amén Quiera Dios Añadir bendición A su palabra Gracias por acompañarnos Una vez más Dios le bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video